Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que queráis. Hoy vamos a hacer la review de este mini PC que tengo por aquí, que nos lo habéis pedido bastante. Así que, mira, como veis, se puede abrir bastante fácil. Que, bueno, nosotros somos unos listos porque ya le hemos quitó los tornillos, ¿vale? No os penséis que tampoco se quita tan fácil, pues tampoco es eso. Pero bueno, el caso, por aquí como veis, tenemos una NVIDIA T400 que se la hemos puesto nosotros y un Intel Core i5 de décima generación, un 10.500T. Que, bueno, es lo que os he dicho, en plan, el procesador obviamente sí que nos viene, pero la gráfica no, porque el procesador ya viene con gráficos integrados, entonces esta se la hemos puesto nosotros y luego también por aquí abajo, como veis, puedo abrir esta parte de aquí, que aquí justamente le hemos metido otros 8 GB más de RAM para tener 16 y luego también vamos a arrancar todos los juegos desde este NVMe que le hemos puesto aquí. Así que nada, vamos con el benchmark para que veáis un poquito cómo funciona este PC. Vale, pues mira, estamos aquí en Counter Strike, que, bueno, es el típico juego de disparos, 5 contra 5 personas, que, bueno, estamos ahora mismo en el modo Deathmatch, que básicamente duro por equipos. Entonces, aquí son 6 contra 6 personas, mucho más que en los modos normales, porque los modos normales son de 5 contra 5 personas o 2 contra 2. Entonces, bueno, aquí va a bajar muchísimo más los FPS que si estuviésemos jugando una competitiva al final. Y bueno, ya veis aquí, cuando estamos disparando o lo que sea, sigue yendo igual de estable los FPS, que son 130, 120, normalmente lo que nos suele dar, como estáis viendo. Y seguramente cuando estemos jugando Ranked nos va a ir muchísimo mejor, porque al final lo que os digo, o sea, aquí somos dos jugadores más, aparte que está todo el mundo disparando, normalmente una partida normal, hay muchas veces en los que estás tú más en silencio, esperando a que ellos piquen o lo que sea. Aquí no, aquí en el modo Deathmatch, van como macacos moviéndose para todos lados y al final es que es literalmente todo el mundo disparando. Entonces yo creo que al final una competitiva va a ir probablemente cerca de los 200 FPS. Así que nada, si tenéis un monitor de 144 Hz, podéis aprovecharlo muchísimo para este juego, con un mini PC como este. Pero bueno, vamos con el siguiente juego. Vale, antes de pasar con el siguiente juego, quería hablaros de una plataforma, que es un CRM de mensajería, con el que básicamente podéis gestionar todas vuestras conversaciones que tengáis. Por ejemplo, si tenéis una empresa y al final os escriben bastantes personas por distintas plataformas, como puede ser Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, podéis fusionar todas en una misma plataforma que es esta de aquí y la de cómo. Y ahí podéis gestionar todos estos mensajes y los podéis contestar a través de esta plataforma y al final lo tenéis mucho más organizado todo y así no se os pasa ningún mensaje. Ya estamos aquí en este juego que es básicamente el Rocket League, un juego de coche, fútbol y, bueno, volan y hacen cosas raras. Pero, bueno, aquí va bastante bien, la verdad. O sea, 150 FPS para este juego, la verdad está muy bien, ¿eh? Mira, llega incluso a 180 como estáis viendo. O sea, hay veces que alcanza bastantes FPS y, bueno, no pega drops increíbles. O sea, como mucho te baja, creo que he visto aquí 120 FPS y he estado jugándolo y probándolo un poco yo y la verdad está bastante bien. O sea, no veo en ningún momento que me sienta yo que me está yendo mal de FPS el juego. Así que se puede jugar bastante guay. Luego de gráficos, este juego y el anterior no los he puesto en bajo. O sea, están más o menos en medio. Y la verdad que funcionan bastante bien. Incluso he probado a ponerlo en alto el Rocket League y no ha ido tampoco nada mal. Obviamente, Counter Strike tampoco. Y, bueno, si os gusta tener los juegos así con buenos gráficos, pues, mira, va bastante bien estos dos de momento. Después vamos a ir con algunos juegos que van a pedir algunos más de recursos, que ahora lo vais a ver. Así que, nada, vamos con el siguiente juego. Vale, aquí estamos en Apex Legends, ya aquí un poco más de recursos. Apex Legends, por si no lo conocéis, básicamente es un juego Battle Royale. Al final de los Battle Royales es un mapa en el que hay muchísimas personas y es un mapa muy grande. Aparte que este juego tiene muy buenos gráficos, entonces, pues, bueno, aquí es normal que baje más los FPS. Pero, vamos, que ya os digo, he estado optimizándole y bajándole los gráficos. Y al final he conseguido que vaya más o menos a 60 FPS. O sea, ahí como estáis viendo, 59 FPS. Y estamos en una parte del mapa que literalmente está ahí explotando gráficos. Pero, o sea, está bastante bien. Mira, incluso llega ya a 60 FPS, 70. Y, bueno, igual que he dicho en los otros juegos, aquí cuando estás disparando cualquier cosa, no te pega ningún drop. O sea, siempre se suele mantener a estos FPS. No me ha llegado en ningún momento a bajar más de 40. Así que se puede jugar bastante bien. Luego, cuando estás utilizando las habilidades como ahí que antes le daba la Q, no me ha bajado tampoco de FPS. Así que, mira, un PC baratillo como este que te tira estos juegos de momento, pues, oye, ni tan mal. Vamos ahora con el siguiente juego. Vale, aquí estamos en el Warzone que, bueno, aquí este sí que pide bastante más. Ahora es normal que nos vaya, mira, 40 FPS no está nada mal. Pero, vamos, que normalmente la media que suelo tener es de 30 FPS. No me suele bajar mucho más de esto, también os digo, ¿vale? Ahora mismo nos está dando 25, pero, bueno, acabamos de bajar del paracaídas, así que es bastante normal. Ahora se estabilizará un poquillo más. Que también os digo, aquí también es otro par del Royal. Es normal que vaya así de mal. Aquí, como veis, estoy en una parte en la que me estoy peleando contra otro jugador. Que, bueno, va como un escudo y al final el chaval está ahí protegiéndose. Y va a dispararle, bueno, un poquito difícil lo tengo, pero, bueno. Como estáis viendo, no me suele bajar de 30 FPS. O sea, estoy disparando y se mantiene estable. O sea, está ahí en 35 FPS estables. Y eso, la verdad, que está bastante guay. O sea, sí que es verdad que son FPS bastante bajos. Pero la jugabilidad es buena aún así. Vale, ahora estamos en el Famofobia. Este de aquí sí que va muchísimo mejor, la verdad. Me ha sorprendido. Porque, la verdad, el juego, o sea, de gráficos está bastante guay. Y no le he tenido que bajar nada, sinceramente. Sigue exactamente igual que como va al principio. Se mantiene una media de 60, 80 FPS. O sea, que bastante bien. Incluso llega a pillar a veces los 90 FPS. Así que si queréis jugar aquí con vuestros amigos o lo que sea, no os va a bajar nada. Porque al final, este juego, como mucho, puedes meter hasta 4 jugadores. Así que si os metéis en multijugador os va a ir bastante bien con vuestros amigos. Como habéis visto en las pruebas de este ordenador. La verdad, tira bastante bien todos los juegos que me has puesto. O sea, a ver, sí que es verdad que en los Warzone ha tirado un poquillo a irregular 30, 40 FPS. Pero bueno, se ve un poquito como en Roblox. Pero aún así es jugable. ¿Sabes lo que te digo? Al final, Warzone es un juego que tira muchísimo. Pero los demás juegos los ha tirado a la perfección. O sea, ya os podéis hacer la idea de que si, por ejemplo, hemos podido tirar Apex Legend perfectamente. Valoran de sobra. Valoran seguramente te tiran unos 150 FPS. Y así con muchos juegos que podéis ir pensando con los puede tirar. Así que nada, teniendo en cuenta que Warzone lo ha tirado a 30, 40 FPS. Os podéis ir haciendo la idea que la mayoría de juegos populares que hay ahora mismo. Os lo va a tirar perfectamente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si queréis que analicemos otro ordenador más podéis dejárnoslo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós.